Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Agario, y bueno, estoy en el modo Partido, he hecho equipo ahí con el dinosaurio Este, podría atacar ahora mismo No sé si es un equipo o qué, eh Sí, sí, sí que es un equipo, sí Eh, venga, pues vamos allá, me ha cebado ahí Había hecho equipo antes con él, pero no lo encontraba Y tenía, pues, unos 1500 o una cosa así Así que vamos a ver si podemos crecer un poquito más Y intentamos ir a... aquí a por los Primeros Con este me queda nada, eh Mira, mira, me está cebando el de De debajo, pero no voy a poder con él, así que voy a cebar aquí Al compañero, que pase él ¿Vale? No puede Vale, pues nada Vamos a ver, vamos a ver si vamos moviéndonos Así rápido, que hay partidas que Que no consigo hacer el split bien Muchas veces también, porque el compañero Pues se va algo lento, ¿no? Depende mucho Del compañero Que tengas, pero de momento Vamos bastante bien, vamos a ver Si podemos Crecer así Rapidito, ¿no? Adiós Adiós, que era lío Vale, vale, vale Mira, el de debajo no está mal Voy a comerme los pinchos A ver si puede pasar el compañero Son más grandes, eh Vale, 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 vale Deberíamos de ir a por ellos, sí A ver Buf, lo que tenemos ahí debajo A ver, a ver si puedo Vale, perfecto Podríamos hacer un canon, eh Ahora mismo Vamos, métele Métele ¡Vamos! ¡Dios! Casi, casi ¡Oh! No Vale, vale, vale No está mal, eh No está mal Mira lo que viene por ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no, no No te matas ahí Vale ¡Oh! Mira, pero si pone rubiño Mátalo, mátalo Vale No le da, no le da ¡Que vienen! ¡Uf! Vale, 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 vale Mira, pero si es suscriptor Y el otro también pone rubiño El que no me gusta es el que viene por detrás, eh ¡Caúen! Cuidado que vienen Son bastante tochos Tenemos que movernos rápido aquí Y salir Ahora mismo podría cargármelo, eh Al compañero Lo podría reventar ahora mismo Pero, pero Fácilmente No puede cebarlo Ahora, ahora sí ¡Ah! Tenía el momento Tenía el momento ahí Estaba lento Estaba lento Porque podría haberme hecho con ellos Tiene que pincharse No me van a reventar, eh ¡Vamos! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes, compañero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! Me he metido dentro No pasa nada Mientras se lo coma Vale, se ha comido una parte Pero está jodido Porque van a por él Y está entre pinchos Bueno, chicos Se habían reventado al dinosaurio ¡Míralo! ¡Míralo! Está ahí Vale, vale, vale Lo han reventado El equipo ese Se lo habrán pinchado algo Y se han hecho con él Así que nada Vamos a ver si volvemos a crecer un poquito Cuidado con esto Es que no me gustan nada Eh, venga Podríamos comernos aquí Algunos pinchos Sería Sería lo mejor, creo yo Lo que pasa es que vienen por debajo, eh Vienen por debajo Y no me gusta un pelo Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Pero rapidito A ver si podemos Mira Hacernos con unos cuantos pinchos por aquí Pero vámonos Vámonos Ay, Dios ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Vamos, corre, corre No sé si se están metiendo entre ellos O... Buf La araña esta no me gusta un pelo Vale No me gusta, eh No me gusta Vale, voy a comerme el pincho este ¡Vamos! Lo tienes, lo tienes Vale Vale No puede No puede, tío No puede de joder Mira Qué lástima, eh Lo teníamos Eh, venga Pues vamos a ver si Volvemos a crecer ahí un poquito Mira el tomate este de antes No, este no era Mira, mira Mira lo que hay aquí Uf Cuidado Cuidado Vale Vale Vale, compañero Vámonos Pero rapidito Corre Corre Vale Vale, 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 vale Mira, voy a hacerme con este ya que estamos Vamos ahí al compañero Y... Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que será lo mejor Eh... Venga, a ver si vamos enganchando a alguno así Mira, mira Ahora vienen estos Pues con esto sí que podríamos, eh Vamos Vale, ahora sí, ahora sí Vale, algo hemos pescado Bueno No es gran cosa, pero Poquito a poco Venga Si llega a salirnos el canon ese de antes, eh Hubiera estado bastante guay Pero bueno A ver A ver si podemos enganchar aquí a algunos No sé si me da, eh Para este ¡Oh! Me he comido la bolita esa Que era justo lo que necesitaba ¡Vamos! ¡Toma ya, chaval! ¡Toma ya! Hemos hecho la misma Pero se ha zampado justo la parte esa que estaba cebando Vale, 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 vale Venga A ver Ahí está la nuclear esa Que es bastante grande, eh Así que... Mejor si vamos por debajo Venga A ver Vamos a dividirnos por aquí un poquito Que pase aquí el compañero Vale, cuidado No me coma Vale, por la derecha, eh Sí, sí, sí Me gusta más esto Vamos allá A ver si podemos enganchar a alguno como estos Sí, sí, sí Esta parte está bastante bien Esta zona Cuidado Cuidado que la liamos Como estemos en muchas partes Vale, ahora, eh ¡Vale! ¡Vamos! ¡Sí! Vale ¿Dónde está el dinosaurio? Cuidado que vienen por debajo Unos cuantos Voy a atacar, eh Vale Me hago con este ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El suscriptor! ¡Vamos! Era el suscriptor ¡Ay, Dios! Chaval, lo que se ha zampado ahí Vale, vale, vale ¡Buenísimo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que tiene otra parte! ¿Y este? ¿Pero de dónde ha salido ese? ¡16.000! ¡Dios! Primera posición Ahora sí Nos hemos comido, me parece Al equipo de suscriptores Que estaban ahí En plena batalla, ¿no? Con otros Y ahora vamos a por el Sí A por el crack en este Habría de atacar Bueno, por debajo casi Cuidado, cuidado Vale Voy a hacerme con este Y a ver si podemos llevar aquí al compañero Es que no me gusta que se quede tan pequeño No me gusta nada Y vamos a por la serpiente, eh Tenemos 20.000 Chaval, 20.000 Vamos, vamos, vamos ¿Vale? Lo tienes Lo tienes Vale, perfecto Vamos ya Eh, a ver Hay uno en segunda posición No, en primera posición Hay uno que es bastante grande, eh No sé lo que tendrá, pero Unos 15.000 o algo así Me parece que he visto No sé No Sí, unos 13, 15.000 Una cosa así Vamos a ver si lo encontramos Y podemos meternos ahí con 30 Vamos, vamos, vamos Vale, a ver si puede pasar por delante Y ya paso yo por aquí Vale Venga, pues Eh, más o menos Nos estamos moviendo bastante bien Está cebando ahí al suscriptor No sé qué hace Eh, es que no sé si Si se ha lanzado dentro El suscriptor Si se ve que nos ha ayudado O algo Con, contra esos, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver si Yo es que no lo he visto muy bien, ¿no? Desde mi posición Él a lo mejor sí que Lo he visto un poquito mejor Vale Que se coma todo eso Y vamos a por la galleta De momento Que es el sexto A ver Que estaba mirando ahí la posición Y no, no me entero, compañero Vale Venga Vamos allá Si estaba cebándolo El compañero será por eso, ¿no? Porque nos ha ayudado ahí un poquito Venga, a ver si Nos movemos así más o menos bien Y enganchamos al segundo Que tiene pinta de ser bastante tocho Pero no No sé dónde se meten Vale Tenemos que ir de momento a por estos Y supongo que estarán por arriba los demás A ver, porque me estoy moviendo un poquito mal yo ahora A ver que acaba de pinchar Y nos la pueden liar ahí, ¿eh? Nos pueden pescar ahí algo Nada Eh, voy a dividirme por aquí No sé si puedo, pero Vale, sí Venga, perfecto Pa Pa Acabo de petar No debería de haberse comido esa parte Vale A ver si Puede pasar Vale, perfecto Eh, venga Voy a pasar por aquí Por si acaso Uy Mira dónde están Venga, pues vamos a cebar aquí al compañero Tiene pinta de ser el dinosaurio ese El primero Sí Lo cebo del todo Y me como yo Esto detrás Y a ver si Puede atacar él Pero sí que vamos un poquito lentos ahora Vamos a ver Eh, muchas veces me decís eso, ¿no? Que si voy lento Y es eso Si el compañero pues tampoco acompaña mucho Yo no puedo Mira, 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 mira Cuidado porque Se ha comido al compañero Se ha comido al compañero Vale Eh, a ver Tenemos que encontrarlo al Al segundo, ¿eh? No sé Lo que tendrá A ver Que vea el compañero Si es más grande Unos 7000 Tendrá una o algo así A ver Voy a quedarme con el grande A ver si se puede dividir Vale, perfecto Se coma eso Y vamos atacando por aquí Venga Yo no sé dónde se meten Pero No nos encontramos, ¿eh? ¿Dónde está el ángel ese? Mira Cuidado con los De arriba Que están ahí Bueno, la araña que veo por ahí Tampoco está nada mal, ¿eh? Tiene un tamaño bastante bueno Quiero que pase por delante Así que Allá voy Mira, mira, mira Los tenemos si te divides Joder, joder, joder Vale Ahora sí Ahora sí que los tienes Eh, venga A ver si los encontramos Yo no sé dónde se meten Pero Hemos repasado más o menos Todo el mapa ya, ¿no? A ver Tienen que estar por aquí arriba Míralos Son esos, son esos Es la nuclear esa Bueno, no está mal, ¿eh? La zona esta de arriba No está nada mal A ver si puede pasar él Habría de haberse comido el pequeño Vamos Vamos Ahí va Yo me he comido al compañero Joder, 27.000 Dios Qué liada Qué liada No me he dado cuenta Madre mía Y parece que vienen los de arriba Pero no son los primeros, ¿eh? Ah, no Ya no está el ángel ese Pues entonces No sé quién es el El que está en segunda posición Ahora mismo A ver si vuelve El, eh Está ahí Vale, 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 vale Que se coma todo eso Ahora lo que pasa es que perdemos algo de masa Pero están viniendo los de arriba, ¿eh? A por mí Sí, 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 sí Lo que pasa es que no tengo No saben que tengo al compañero aquí debajo Y aún van a pillar Vale, vale Que pase él Que se coma todo eso Vale, perfecto Cuidado Se lo ha comido, ¿eh? Se ha comido al equipo ese Venga, pues A ver si Nah Es que ahora Ahora sí que ya no El Nah Ahora Ahora el segundo ya no es tan grande Se ha comido Se lo han comido o algo Bueno, el amarillo ese va Vamos a por el amarillo Que parece que tiene unos 5.000 O algo así O 6.000 A ver si llegamos a los 30.000 Y ya Vamos dejándolo, ¿no? Porque tampoco podemos hacer mucho más Venga Tácale Hay pincho Y no va a poder pasar Intentando Reventarlo Pero Vale Vale Voy a pasar yo Y Acaba de pinchar, ¿eh? Acaba de pinchar Vamos Vamos Lo tengo No, eso es parcero Venga Debería de pinchar Nah Si ya puedo con él Vale Vamos Lo tengo Lo tengo Cuidado, compañero Que me encierras Eh Bueno, pues no sé si Habremos llegado a los 30 Ahora mismo Como me lo he comido ahí Pues he pedido algo de masa también Y eso A ver si puedo dividirme Vale Lo que pasa es que no puedo con ninguna parte Venga, venga, venga Eh Que pase el compañero por aquí Y Vamos atacando por detrás Vale Nada, chicos Yo creo que Ya no queda gran cosa, ¿no? En el servidor 27.000 No lo pasamos, ¿eh? Yo creo que no lo hemos pasado A ver si puedo Con esta parte Y con lo de arriba Vale Mira, vamos a reventar A todos estos que hay por aquí debajo Que no están mal ¡No puedo! ¡No puedo, compañero! Joder Pensaba que sí, ¿eh? A ver si puede pasar él Este es el cuarto Es el cuarto Y mirad el tamaño que tiene Así que vamos a Mira, hay dos Un poquito mal ahí Porque se ha quedado Con dos partes Bastante Pequeñas por delante, ¿no? Y no podía pasar Igual que yo ahora Eh Vale Pues a ver si puede pasar Que se coma todo eso Vale A ver Vale Vamos a poner el cazador Y a por estos Que Es que no podemos hacer mucho más, ¿no? Vale ¡Vamos! ¡Ah! No podía dividirme Joder No puede ser Ahora sí que podía Pero ya no No vale la pena Vamos a Hacernos con el de sumo Y el Y el cazador ese Ya poco más, ¿no? A ver Voy a Pinchar por aquí Y pincha al compañero también Dios mío Que no los enganchamos nunca A ver Ah, pasa Pasa, compañero ¿Por qué no se divide? No sé qué está haciendo ahora No vamos a llegar a los 30, eh Me parece Mira Si era este Era el Ah, que están partes Vale, vale, vale Era el ángel ese El que estaba antes en segunda posición Mira, me hago con estos Mira, mira, mira lo que tenemos aquí Joder Está metido dentro, ¿no? Ah, no Le queda una parte Vale, pues a ver si puedo tirar un poquito a la izquierda Y así me divido en cuatro partes Y engancho a este Pero no voy a poder No, no puedo Compañero 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 que viene Joder, joder Madre mía Que la liamos Que la liamos Ya está Ya está la liada Vale, voy a dividirme por aquí No me ataca No me ataca Eh, no sé si va a darle, eh Sí que podía con él Sí que podía Joder Pero si puedes con él Métale Madre mía Le he regalado algo de masa Pero bueno Nada Tiene que dividirse otra Voy a intentar pinchárselo Y ya está Lo he hecho un poquito mal Ahí, ahí sí que lo he hecho un poquito mal yo Eh, lo tienen cerrado, eh Lo tienen cerrado Y de ahí me parece que no va a salir Pero bueno Vamos a esperar un poquito Ya lo tiene Ya lo tiene Vale Eh, venga, pues Eh, vamos a ver lo que tenemos Y ya Poco más podemos hacer Mira, ahora sí que puedo ver El segundo tiene más de 3.000 Más de 3.000 Y ya está Así que no vamos a poder crecer mucho más Ha estado bastante guay La partidilla Así que nada Dejad un pedazo de like Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!